La Arquidiócesis de Cali, junto con todas nuestras parroquias, les invitamos a celebrar la Eucaristía Dominical. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Ya lo decía el Papa Juan Pablo II, el domingo es el día del descanso, es el día del encuentro, es el día de la familia, es el día de la caridad, es el día de la oración. Vayamos al templo, busquemos al Señor, bendigamos, agradezcamos, contemplemos. Con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali. Piensa en tu futuro, piensa, piensa que todo lo puedas lograr, enfrente tus sueños y vuélvelos realidad. Unicatólica, el mejor lugar para triunfar. www.unicatólica.edu.co Institución de Educación Superior, Vigilada, Min Educación Madre de la Iglesia, Madre Nuestra, que la esperanza nunca se apague, dentro de nuestro corazón. Velas, la Inmaculada Llevar el Evangelio es llevar la fuerza de Dios. 5 Minutos de Oración en Familia es un libro de circulación mensual que trae las lecturas completas de la Palabra de Dios para cada día. El Evangelio con su reflexión y oraciones para alimentar el espíritu. Adquiérelo en tu parroquia más cercana. Un buen día para todos los televidentes. Ustedes de Telepacífico y los canales hermanos en Bucaramanga y Cúcuta, Canal Tró, en Huila y Tolima, en Radio Calidad, las redes sociales de nuestra Arquidiócesis de Cali. Compartimos desde la parroquia San Cayetano, la Santa Misa, en este quinto domingo de Pascua. Es el tiempo de glorificar al Señor, nos dice el Evangelio. Es para glorificarlo con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras palabras. Preside la Eucaristía el Señor Arzobispo de nuestra Arquidiócesis, Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía. El párroco de esta comunidad, el Padre Ricardo Martín León. El Secretario Episcopal, el Padre Diego Alejandro Hernández. Sean todos bienvenidos a esta celebración dominical. El maestro de Galilea está pasando por aquí, el maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que él te toque, y déjalo que él te toque, y déjalo que él te toque, y déjalo que él te toque. Y déjalo que él te toque, y déjalo que él te toque, y déjalo que él te toque. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, resucitado entre los muertos y presente entre nosotros, esté con todos ustedes. Y la alegría de encontrarnos con Cristo de manera sacramental en el Día del Señor en la Misa, nos lleva a recuperar el ánimo para dar pasos hacia adelante en la conversión, en el volvernos cada vez más a Dios y a nuestro prójimo. Con humildad, pidamos perdón e imploremos también esa conversión. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra apazan los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios, Todopoderoso y Eterno, lleva a su pleno cumplimiento en nosotros el misterio pascual. Para que quienes por tu bondad han sido renovados en el santo bautismo, den frutos abundantes con tu ayuda y protección y lleguen a los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viví reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Acojamos su palabra. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Durante su viaje misional, volvieron Pablo y Bernabé a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, para animar a los discípulos y recomendarles que se mantuvieran firmes en la fe. Porque, como les decían, es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios. En cada iglesia instituían presbíteros y con oraciones y ayunos dejaban en manos del Señor a los discípulos, ya que en él habían puesto su fe. Después de atravesar el territorio de Pisidia, llegaron a Panfilia, anunciaron el Evangelio en Pergé y luego bajaron a Atalía. Y terminada su misión, se embarcaron para Antioquía de Siria, donde puestos en manos de Dios la habían iniciado. Al llegar, pues, a Antioquía, reunieron a la iglesia y contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los no judíos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Al Salmo. Respondemos, bendeciré en nombre por siempre, Señor. Bendeciré en nombre por siempre, Señor. El Señor es clemente y misericordioso. Lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Que todas tus criaturas te dan gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Proclamen la gloria de tu reino. Hablen de tus hazañas. Que todas tus criaturas te dan gracias, Señor. Explicando tus proezas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. Bendeciré en nombre por siempre, Señor. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar no existe ya. Vi también la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, edificada por Dios y arreglada como una novia que se ha adornado para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono, Esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. Él secará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni fatiga, porque lo de antes ya pasó. Y el que estaba sentado en el trono dijo, Todo lo hago nuevo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Aleluya. Aleluya. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Y por los siglos le cantaré. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios. Cuando Judas salió del cenáculo, dijo Jesús, Jesús, ya ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios en él. Y puesto que Dios ha sido glorificado en él, él será glorificado en Dios, y eso muy pronto. Hijitos, voy a estar poco tiempo con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo. Amados los unos a los otros. Como yo os he amado. Amados vosotros mutuamente. La señal por la que todos los reconocerán, es que soy discípulos míos. Será el amor que tengáis unos por otros. Palabra del Señor. Desde este templo parroquial de San Cayetano, aquí en esta colina de Cali, desde esta parroquia y sus entornos, sus barrios que la integran, quiero mandarles mi saludo, mi abrazo de padre y pastor unido al párroco de esta comunidad, al Padre Ricardo Martín León, a los sacerdotes concelebrantes, al Padre José Góver, al Padre Diego Alejandro, unido a todo este grupo de feligreses que han querido congregarse para esta Eucaristía del Día del Señor, a las religiosas lauritas, a amigos y amigas que han venido de otros lugares, a la querida familia del Padre Ricardo, Doña Fanny, Rosa. Y queremos decirles a todos que en este mes de mayo y ya llegándonos al quince, a la mitad del mes, le pedimos a la Santísima Virgen que amparo a toda nuestra ciudad de Cali y lo imploramos desde aquí, desde esta comunidad parroquial. E invito a todos, hermanos y hermanas, a acoger esta palabra que nos ha dado el Señor y que nos sitúa en el mandato del amor. Jesús que nos testimonió el amor más grande, el que ha dado la vida por nosotros, es quien también nos da este mandato, nos señala una medida del amor y entiende el amor como una señal, como la señal de los cristianos, la señal de que pertenecemos a Jesús y a la comunidad cristiana. Estos tres aspectos un mandamiento, una medida, una señal, podemos recogerlos en la reflexión de este domingo y de esta semana. Es difícil hablar de el amor y de esta cultura, esta civilización del amor cuando estamos todavía repletos de muerte y de luto, de llanto y de dolor. Como lo dice la segunda lectura del Apocalipsis, que es ya con esa esperanza de superar esas cuatro realidades, muerte y luto, dolor y llanto. nosotros estamos experimentando las tormentas de la guerra, no solamente las del tiempo de lluvias, sino de estas guerras que a nivel mundial tensionan la humanidad y la afectan tanto, sobre todo después de una pandemia, que aquí en lo nacional, en el ámbito local de Colombia, producen tanto estruendo, pero también riegan tanta sangre, destrucción, dolor, terror, miedo. y este es un desafío muy grande para los creyentes y para la humanidad que sueña con un futuro, con un mañana mejor y a veces puede traer mucho desánimo en muchas personas, incluso depresión, incluso como pérdida del sentido del futuro, pérdida de la ilusión de vivir y hay que poner en estado de alerta a toda la sociedad colombiana por el gravísimo aumento de los suicidios, eso que la gente esté pensando en quitarse la vida, eso ya significa que estamos hace mucho rato hundiéndonos en un infierno de violencias, de injusticias, de abusos y hemos venido haciendo incierto el futuro de Colombia. Es necesario que todos hombres y mujeres entendamos esta propuesta de Jesús. Hay un camino para reencontrarnos, para reencontrar la felicidad y la alegría de vivir y se llama amor. Un amor que en primer lugar es el de Dios que nos ha mandado a su Hijo Jesús. Ese amor que ha sido testimoniado en la persona de Jesús, el Espíritu Santo y la Iglesia se encargan de que nosotros también nos sintamos alcanzados, cubiertos por ese amor redentor. Me amó y se entregó por mí. Deberíamos poder decir cada uno de nosotros. y junto a ese sabernos amados por Dios es posible y es necesario que nosotros aprendamos esa lección del amor en la vida, que aprendamos a amar y a crecer en el amor, incluso a llegar hasta las cumbres más altas del amor como es la oración, la intercesión por todos, incluidos aquellos que nos hacen daño. Lo que llama el Evangelio el amor a los enemigos. Nosotros todos tendremos que aprender esta lección del amor en la escuela de Jesús. Que este mandato del Señor resuene en nuestros corazones. Él da el mandato, pero más que el mandato, Él quiere que nos fijemos en la persona. Hay que amar más la persona de Jesús que el mismo mandamiento. No quiere que sea una cosa puramente legal. Por eso dice, yo no lo llamo a ustedes siervos que cumplen normas y leyes. Yo los llamo amigos que entran en esta relación de intimidad con Dios, de intimidad con Jesús. Que ese mandato esté entonces aprendido al contemplar la persona de Jesús. y esa medida amar como nos ama Jesús es otro aprendizaje. Nunca agotaremos ese aprendizaje de cómo nos amó Jesús, cómo nos ama Jesús. Y ese poder testimoniarle al mundo que Jesús está vivo que el amor sigue siendo posible aún en los imposibles humanos. El maligno y el mal quisieran quitarnos toda esperanza de un mundo distinto, de ese mundo nuevo del que habla el Apocalipsis. Dejémonos nosotros guiar por la persona de Jesús y por su mandato de amor. lo pedimos con la intercesión de la Virgen María que es la madre del amor y que dedicó su vida a eso, a entregarnos el amor de Cristo Jesús, a entregarnos la persona de Cristo Jesús, como se lo decimos en el rezo de la salve, muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre. Hermanos y hermanas, este mes de mayo seguirá, llegaremos a jornadas importantes para la sociedad y para el futuro de Colombia, que en cada corazón y en cada mente haya una decisión de conservar la paz, de conservar la vida, de proteger la vida propia y de los demás, que en cada corazón haya una decisión de construir una patria con el aporte de todos, sin excluir a nadie, pero eso sí, que todos tengamos compromisos y produzcamos las transformaciones necesarias para que ésta sea una patria de todos, con todos, para todos. Amén. Profesión de fe. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, desde allá de venir a juzgar vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, amén. Ahora, nos unimos en oración y decimos que seamos uno en tu amor, Señor. Que seamos uno en tu amor, Señor. Por nuestra Iglesia, para que en todo momento manifieste a la humanidad el amor con que Cristo la amó entregando su vida en la cruz. Que seamos uno en tu amor, Señor. Por los pastores, los consagrados y los agentes pastorales, para que lleven adelante con alegría la labor encomendada, siendo testigos creíbles del amor con el que fueron llamados y perdonados. Que seamos uno en tu amor, Señor. Por nuestra patria, resquebrajada por las divisiones, la falta de solidaridad y la indiferencia, para que el amor de Cristo genere en todos los que la habitamos un verdadero compromiso por trabajar unidos en pos del bien común. Que seamos uno en tu amor, Señor. por los que han perdido la fe a causa del sufrimiento, para que el consuelo de Dios llegue pronto a ellos a través de la presencia constante de hermanos solidarios. que seamos uno en tu amor, Señor. Por todos nosotros que participamos de esta Eucaristía, escuchamos nuevamente las palabras del Maestro y Pastor, para que reconociendo su presencia entre nosotros, podamos poner en práctica todo aquello que confesamos con los labios. que seamos uno en tu amor, Señor. Padre, que haces nuevas todas las cosas, escucha las oraciones que tu pueblo te dirige y ya que nos llamas hacia ti, concédenos aprender a caminar unidos hacia la patria celestial por Jesucristo nuestro Señor. Se pueden sentar. De manos extendidas te ofrecemos lo que de gracia recibimos de manos extendidas te ofrecemos lo que de gracia recibimos con el vino y con el pan con el vino y con el pan ofrezcamos al Señor ofrezcamos al Señor nuestra vida toda entera alabanza al Creador con el vino y con el pan con el vino y con el pan ofrezcamos al Señor ofrezcamos al Señor nuestra vida toda entera alabanza al Creador con el vino y con el pan con el vino y con el pan ofrezcamos al Señor ofrezcamos al Señor nuestra vida toda entera alabanza al Creador oremos que trayendo a este altar de Cristo nuestras propias vidas nos ofrezcamos con el a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la misericordia de su nombre para nuestro bien y el todo poder oh Dios que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad por el admirable intercambio de este sacrificio concédenos alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levanten el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado porque Él con la inmolación de su cuerpo en la cruz dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación se manifestó a la vez como sacerdote altar y víctima por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros del cielo ángeles y arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar santo 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 es en los querubines santo 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 en nuestro rey ya ve santo 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 es el que nos redime porque mi Dios es santo la tierra llena de su gloria es porque mi Dios es santo la tierra llena de su gloria es cielo y tierra pasará más tu palabra no pasarán cielo y tierna pasarán más tu palabra no pasarán no 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 pasarán no 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 pasarán santo santo eres en verdad señor puente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias te bendico lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros te adoramos te bendecimos gracias del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa Francisco con nuestro obispo Darío de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la la perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia en todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José los apóstoles y los mártires y cuando vieron tu amistad desde los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén El amor es posible y sobre todo es necesario es indispensable para que podamos garantizar un futuro cada vez mejor es lo que expresamos en el Padre nuestro la acción de Dios nos hace capaces de amar Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor pensemos en los males que en este momento sentimos que hay que liberarnos de ellos y dígamele al Señor que nos proteja de todos estos males y concédenos la paz en nuestros días que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con ustedes dense la paz Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo me guarden para la vida eterna y allá en casa junto a ustedes los abuelitos los enfermos hagamos esta comunión espiritual oh Jesús mío creo que estás presente en el Santísimo Sacramento te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma ya que hoy no puedo hacerlo sacramentalmente ven a lo menos espiritualmente a mi corazón como si ya hubieras venido yo te abrazo y me uno todo a ti no permitas que vuelva a separarme de ti Amén Cristo te necesita para amar para amar Cristo te necesita para amar Cristo te necesita para amar para amar Cristo te necesita para amar No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hace el bien No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hace el bien Al que sufre y al triste dale amor, dale amor Al que sufre y al triste dale amor, dale amor Al humilde y al pobre dale amor y no te importe No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hace el bien No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hace el bien Al que vive a tu lado dale amor, dale amor Al que viene de lejos dale amor Al que vive a tu lado dale amor, dale amor Al que viene de lejos dale amor No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hace el bien Ama a todos como hermanos y hace el bien Ama a todos como hermanos y hace el bien Oremos Asiste Señor a tu pueblo Y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva Los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Padre Ricardo, muchas gracias Por tu entrega y testimonio también aquí en esta comunidad parroquial Que el Señor siga bendiciéndolos a ustedes copiosamente El Señor esté con ustedes Sea bendito el nombre del Señor Nuestro auxilio es el nombre del Señor Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Pueden ir en paz Una buena semana María es esa mujer Que desde siempre el Señor se preparó Para nacer como una flor En el jardín que a Dios se enamoró María es esa mujer Que desde siempre el Señor se preparó Para nacer como una flor Monseñor Darío, este mes de mayo para la arquidiócesis Ha estado usted peregrinando con la Virgen de Fátima Recorriendo todos los rincones La zona rural, la gente feliz en Pavas, en Dagua También tenemos, esta semana tuvimos ayer La posesión de nuevo arzobispo coadjutor Monseñor Luis Fernando Una experiencia muy linda en la iglesia catedral de Cali Una experiencia hermosísima Que compartimos con todos los que no pudieron estar Y también tenemos elecciones Son muchas cosas las que hay este mes de mayo Para los colombianos y para la arquidiócesis de Cali Es un mes para serenar el corazón Con la imagen de María El mes de mayo Y con el rezo del rosario Y hay que serenar el corazón Porque hay muchas emociones Y a veces algunas son muy negativas Como las que a veces se presentan En las campañas electorales Yo quiero invitar a todos A que participemos De esas jornadas Con enorme responsabilidad Con todo Un gran sentido De país De patria De nación Y sobre todo Un gran compromiso Con la paz Que nos está haciendo muy esquiva Hay que ponerle fin a tanta violencia Y le damos gracias a Dios Porque nos bendice Con un nuevo arzobispo Coajutor Que esperamos Pueda después ser El arzobispo titular Cuando Dios lo disponga Y lo hemos recibido Con mucha alegría Dios bendice El peregrinar De esta arquidiócesis Peregrinación A Ciudad de México A los pies De Nuestra Señora de Guadalupe Para llevarle Nuestras intenciones Y las de esta patria Colombia Del 3 Al 9 de octubre Exactamente En el mes del Rosario Están invitados Todos ustedes Para que Se sumen A este grupo Peregrinante Y además De Guadalupe Y de Ciudades de México Puedan conocer también Otros importantes Lugares turísticos De ese gran país Desde ahora Bendigo Esta peregrinación Que la organiza La Fundación Solidaria De la Arquidiócesis De Cali Bienvenidos Tomen los datos Para que se inscriban Prisionero 1 Prisionero 2 No solamente Es aquel que ha caído En un centro penitenciario Carcelario Sino también Sus familias Donde necesitamos Del apoyo Donde necesitamos Acompañarlos Donde necesitamos También Darles una mano Amiga O como diría La consigna A los hebreos Acuérdense De los presos Como si estuvieran Con ellos Encarcelados Por eso Hermanos Desde la pastoral Penitenciaria De Cali Apoyamos A aquellos Hombres y mujeres Recluidos En el complejo De Jamundí Aquellos hombres Que están En la cárcel De Villahermosa Y aquellos hombres Y mujeres Que se encuentran En las 25 estaciones De la metropolitana De Cali Donde Les llevamos La palabra De Dios Los acompañamos Psicosocialmente Con un grupo De voluntarios Evangelizadores Pero que también Han sido evangelizados Gracias Gracias a todos ustedes Que también Se han vinculado En oración Gracias a todos ustedes Que han creído En esta pastoral Gracias a todos ustedes Migrantes Con un grupo en la escuchando y aprendiendo a conocer quién es la persona en frente de nosotros. Nos vemos bien y nos vemos bien, y nos vemos bien, y nos vemos bien, y nos vemos bien. Con la alegría y la alegría hacia el otro, con la alegría y la aceptación de todos los cambios. Yo creo que el mejor modo de construir juntos un futuro mejor es respetar las diferencias y acudir a los próximos. Podemos construir un mundo mejor y en paz, aceptándonos todos como una gran familia. Lampedusa es una tierra especial porque la pobreza y la acogliencia se han cruzado. Una vecchietta dal balcone mi disse, padre Franco, padre Franco, che c'è signore? Cuando se habló del premio Nobel, dice, ma noi no queremos un premio Nobel, il premio Nobel è che non succedono più questi fatti, perché le vecchiette non sapevano come aiutare diecimila persone. Allora molte preparavano il termos col tè o col caffè caldo, perché si era in inverno, e lo mettevano vicino alla porta. Aprivano le porte perché avevano bisogno di farsi il bagno di chi voleva mangiare, e in quel periodo credo che a Lampedusa non c'erano in giro coperte e giubbotti, perché li davano. E credo che il mondo nuovo è soprattutto questo, dove non noto la differenza, ma scopro che con l'altro posso vivere e posso sperare insieme, perché sperava l'africano che arrivava, spera il lampedusano che ci abita. Un futuro fatto di muri, un futuro fatto di diversi che si mettono accanto guardandosi con diffidenza, è già un presente che mi porta indietro e non mi porta avanti. Un futuro c'è, è possibile, perché il Signore mi ha parlato di cieli nuove e terra nuova. Lui ancora il suo progetto di un paradiso non l'ha spento, non l'ha cancellato, e l'ha affidata a noi. Forse abbiamo bisogno di resettare un po' certe nostre vedute, certi nostri modi di pensare e di agire. Ogni uomo è un mio fratello, è quello slogan che abbiamo ripetuto tante volte, ma poi c'è l'aggiunta, ma lui forse non lo sa. E allora tocca a me farlo scoprire. A la vera di familia, quiero empezar dirigiéndome primero a los jóvenes. Quando penso in un modello in cui voi voi sentire identificati, sempre mi viene a la cabeça nostra madre, Maria. Su valentia, su saber escuchar e su dedicazione al servicio. Ella fu valiente e decidida al decir sì al Signore. Ustedes, los jóvenes, que quieren construir algo nuevo, un mundo mejor, sigan su ejemplo. Arriesguense. No olviden que para seguir a Maria necesitan discernir y descubrir lo que Jesús quiere de ustedes, no lo que a ustedes se les ocurra que pueden hacer. Y en este discernimiento es de gran ayuda escuchar las palabras de los abuelos. En esas palabras de los abuelos van a encontrar una sabiduría que los va a llevar más allá de las cuestiones del momento. Le van a dar panorámica las inquietudes de ustedes. Recemos, hermanas y hermanos, para que los jóvenes llamados a una vida plena descubran en Maria el estilo de la escucha, la profundidad del discernimiento, la valentía de la fe y la dedicación al servicio. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre Judit, una de las heroínas del Antiguo Testamento. Nos dice la Biblia que esta mujer en su juventud supo defender a su pueblo de los enemigos que lo asediaban. Después Judit volvió a su ciudad, Betulia, donde vivió la etapa de su larga ancianidad con plenitud y serenidad, dejando en herencia lo suyo no solo bienes, sino sobre todo dejando en herencia el testimonio de haber hecho siempre el bien. Podríamos decir que cuando Judit le llegó el tiempo de la jubilación, supo vivirlo con ternura y generosidad. Tomando en cuenta su ejemplo, pensemos, ¿cómo se vive hoy esta etapa? ¿Los hijos y los nietos se interesan por los abuelos? ¿Las personas mayores están dispuestas a compartir con los más jóvenes la riqueza de su sudoría, a enseñar, aconsejar, curar, escuchar? ¿Nos esforzamos por remodelar las relaciones entre las generaciones a la luz del tiempo que vivimos? Son preguntas que nos van a ser bien repetirnos para poner nuestra vida en esta dirección. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Está lleno de mexicanos. Los animo a vivir con generosidad el tiempo que Dios nos regala, dedicándolo a su servicio en la entrega de los demás, y especialmente a las personas más frágiles, más vulnerables. Pidamos esta gracia del Señor por María, Madre de la Esperanza. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. La Arquidiócesis de Cali presentó con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali. Piensa en tu futuro. Piensa. Piensa que todo lo puedes lograr. Enfrente tus sueños y vuélvelos realidad. Unicatólica. El mejor lugar para triunfar.